Hoy en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires es el día de la verdad. Finalmente se supo la verdad de lo que pasó en las elecciones bonaerenses. Ganó Unidad Ciudadana, se terminó la mentira, se terminó el engaño, se terminó la gran estafa que el gobierno de Macri había tratado de instalar diciendo que ellos habían ganado la elección. Yo creo que lo más importante de lo que hoy pudimos mostrar es el certificado de la justicia que mostró Cristina diciendo que ganó Unidad Ciudadana en la provincia de Buenos Aires. Bueno, por lo tanto me parece que el presidente Macri y la gobernadora Vidal Bullrich tendrían que pedirle perdón a la ciudadanía bonaerense por haberlos engañado. Hasta la BBC de Londres hoy titula que es algo que nunca pasó en la historia de la democracia mundial. Que aquellos que se dijeron ganadores en un escrutinio provisorio, la realidad, la verdad indica que habían perdido. Así que bueno, esto es lo más importante y hoy empieza otro camino hacia la campaña del 22 de octubre. El peronismo está acá en Unidad Ciudadana y lo demuestran todos estos intendentes de la provincia, grandes intendentes que están llevando adelante sus municipios a pesar de lo que pasa hoy en la Argentina. ¡Argentina! 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 ¡Argentina!